Hola gente, soy Bofefex y bienvenidos al penúltimo capítulo de Gran Hermano Chile Estaba por cinco talent, si me confundo, pero hoy dije Gran Hermano Chile Gente, el último capítulo donde vamos a ver la casa, el último capítulo donde vamos a ver la casa con los hermanitos de Chile Porque después, acuérdense que ellos desalojan la casa el día de hoy Y le dan espacio a la producción de Gran Hermano Argentina para que ya la vayan dejando en condiciones para que arranque el Realty Argentina Que, por si no saben gente, arranca el 11 de diciembre, así que los espero ahí No sé si lo voy a reaccionar en Twitch o lo voy a reaccionar en YouTube, pero los espero ahí Vamos a ver la despedida, vamos a ver como apagan las luces, entre muchas comillas porque no la van a apagar Medio zeta, 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 pero bueno, no nos queda otra, así que bueno, vamos a verlo No podían hacer que entre por el pasillo, vea, está bueno que entre por el pasillo Abrí a saludar, bro, ya la sentaron ahí Se termina por ahora hasta que vivamos la gran final Pensé que iba a decir, termina por ahora hasta que venga, no sé, la segunda temporada o algo así No, igual no sé si viene otra temporada de Gran Hermano China Una de ellas se va a convertir en la gran ganadora No, no, no No, es un PowerPoint, es un PowerPoint No, no, no Con razón se cae tanto pedazo a este gran hermano Es un PowerPoint Es un PowerPoint Por eso se veía amarilla, porque es una captura horrible de un monitor No lo puedo creer Mirá, ¿por qué tenía abierto el...? ¿Qué es esto? OneDrive, PowerPoint, Word, Excel, habría todo Todo No, 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 no Cuenta digital para tu finanza nos presenta esta placa Nicolás, que sí, ya fue un... Uy, qué densa que está, mira, cómo le gusta interrumpir para hacer chistes, boludos Cierto, eso es muy correcto Los mujeres llegaron a la placa final Una votación histórica para la televisión Quizá para la televisión chilena cuando este programa termine Como histórica para la televisión, quizá para la televisión chilena O sea, es histórica para la televisión mundial No tanto para la de Chile La verdad es que ustedes tienen mucho que decir Quizá llegaremos a una votación histórica de un millón de votos Miércoles A 500 pesos el voto Nosotros, en la medida en que hemos tenido que eliminar jugadores Solo conocemos el nombre de ese eliminado Sí, Diana, pero bien que primero siempre decías Connie, Pinko y después Escarcita No te hagas, Diana Fuiste muy solita con eso Vos, y fue todo tuyo Lo hicieron adentro, semanas, días Ya, vamos a hablar también con Vivi Ya, Vivi, cállate un rato Vamos a hablar un ratito con Vivi A ellas, nuestras super finalistas Cómo va a ser la dinámica de salida Va a haber dos escuadrones de SWAT esperándolas en la puerta Las va a estar escoltando el presidente Tiene una corona porque es la reina bella Hola Buenas noches ¿Cómo están? Hola Super No, ¿y eso? ¿Y esto? Hola, ¿cómo están? Hola, Julio, hola, Diana Miren, miren bigote Miren a bigote Oye, les podemos abrir Sí, Connie, lo vamos a ver a bigote Si alguien va a morder Ayer no se lo había puesto Volvió Igual que la Pinko ya Y que bigote está muy elegante No, pero la Pinko es abusoso ¿Por qué? Porque ya es Es humilde No tiene otra cosa Y ya se ha traído a poca ropa Se ve más lindo Qué tremendo bigote Muy ñeñe Ah, le pusieron un trajecito Ah Pero yo vi una foto del traje Pero ya lo vimos Por eso la gente aplaudió espontáneamente Por eso la gente aplaudió espontáneamente Y no porque se lo pedimos Coni, ¿puedes hacer que bigote un poquito? No, déjalo, Julio La primera vez que bigote está tranquilo Coni, ¿puedes agarrar un palo Y pincharlo un poquito Así se despierta? No Mira Si se pudiera, bigotín Venga Ahora empieza a morder Pero qué legal Oye Bravo Yo vi la foto No voy a aplaudir Porque estaríamos aplaudiendo A quien le puso el traje Y yo no voy a aplaudir A quien le puso el traje Porque el traje de bigote Fue confesionado Por nuestro departamento De vestuario O sea Tuvimos un departamento de vestuario Que le confeccionó un traje de bigote Pero no uno Que pudo hacer Que las placas No se vieran Completamente amarillas Bueno La verdad es que Les quedan un par de horas En la casa Nada más Contenta, emocionada Feliz De extrañar A gran hermano Su voz De dejar lindos recuerdos Estoy muy Emocionada Capaz que la producción Pensaba que ya iba a terminar Dijo No le pongas música triste Porque ya va a terminar Y no va a terminar Muy feliz Muy contenta Muchas gracias a la gente Y ya quiero Olerle el pelito A mi mamita ¿Eh? De todas las cosas Que querés hacer ¿Es eso? La pingo desde lejos Pienso en el abrazo De mi papá Como tan Abrazo de oso Como reconfortante Olerle el pelo A mi mamá Hasta el último día En la casa Estamos muy orgullosos De ti Che pero ya no lo pingo ¿Qué va a hacer? ¿Van a hablar de vuelta Con cada una? Por contrato a la pingo Le tenemos que preguntar Dos veces Scarlett ¿Sí? Limpia Ha llegado El momento De partir Claro La primera que se va La que La última que deja la casa Es Connie Seguro Ahora pingo Scarlett Scarlett Era al mismo tiempo Gran hermano Hijo de puta Gran hermano Chupapija Era al mismo tiempo Las tres Si las tres Llegaron a la misma distancia ¿Por qué Ya la deja primera? Las tres Dejan al mismo tiempo Forros de lor ¿Qué bronca que me da? Posta le van a dejar El último O sea El último a la pingo A Connie What the fuck Testigo de muchos Momentos Bueno Esa es la forma Que querés despedirte De la casa No hicimos ningún panqueque No importa No importa Sí que importa Pingo ¿Por qué no cocinamos? Estaban al pedo Todo el día No importa Voy a ver al A mi hijo Al Lulo Me encanta La mesa de mármol Se ve tan elegante Especialmente Con las sillas amarillas De MercadoLir Ah igual Me podría como poner La moscancía Que me gusta Nunca supieron Donde estaba la cámara Ay Aquí ni los atorios Se llevaron la plancha Se la llevaron Scarlett Ya no tienes más tiempo De ver la casa Ah 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 Que trucho Que no sea la última Estoy re enojado ¿Por qué? No se van al mismo tiempo ¿Por qué? What the fuck Un momento Queremos Antes de que salga Que digas un par de palabras Porque hay que rellenar el programa Me tocó abrir el sobre Por la despedida de Dini No pude hablarte a ti Directamente Ayer no El martes tampoco Y el domingo tampoco La puta madre Como desplegaste Tus alas Y te diste a conocer Con tu gran sentido Del humor Pero bueno Hoy tenemos que despedirnos De la PINCO Así que tampoco Vamos a poder preguntarte Por favor Scarlett Fuera de la casa ¿Qué pasó con el franco de Panchito? El franco de Panchito Es el que apaga las luces ¿Cómo te ha costado Adaptarte Encontrar tu lugar? Pero no tanto Como la PINCOYA Siempre jugando De manera limpia Y leal Pero no tanto Como ANS Y el frasco de Panchito Como una de las Grandes finalistas ¿Sabes? Una de las grandes finalistas Pero no tan grande Como la PINCOYA Y CONI Que se irán al final De este programa Chao Chao Picho Es la trompa Ay luces What the fuck Ya se ha salido primero Vamos a fumar rápido Vamos a hacer un porrito Un porro Un porro rápido ¿A qué hora llegan? Porque está Someramente la cagada En muy castellano En el aeropuerto Oh y si pelotudo Si dijeron a qué hora llegaba ¿Qué? No son unos boludos En serio Este programa No puedes Pero Julio no dijo La suficiente cantidad de veces Que llegaran a las 8 y 10 Bueno digamos No sabemos A qué hora llega en el viernes Pero es como a las 20 y 10 No es un Eso No ese tipo Hay que sacarle Hay que sacarle a la televisión Es un peligro Para la televisión Ese tipo Tipo 8 de la noche Es la primera vez Que dan un dato real No está haciendo chiste El tipo No 8 No 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 8 y 10 Si digamos que llegan Entre las 5 y las 20 Y las 12 de la noche No no A las 8 y 10 llegan Julio la Con Yo no voy a ir Yo no voy a ir al aeropuerto No sé ustedes Nosotros con Michael Vamos a ir Yo ganas tengo de ir Bueno o sea El aeropuerto está haciendo un protocolo Para que no haya tanta gente Y todo va Chao gente Estoy enojado Es un honor para mí Estar con la pincollita Siempre lo he dicho La quiero La amo Pero Connie O sea Ahora la querés Pero antes la querías afuera de la casa Me encanta su cultura No me quitéen El altente Bilu Especialmente la historia De la matriz al aire Ay Todos los nervios juntos Vale mi chica Cierto Gente Vamos a una cosa Quiero que todos estemos Súper concentrados Como yo viendo el capítulo Les quedan muy pocos minutitos Para estar juntas Disfrútenlo Atención Jennifer Atención Constanza No La pinko es la última No La pinko es la última De dejarla a casa Bueno Bueno Ok Como vemos que la pinko La están busteando Hace un par de meses Yo lo vengo diciendo Hace varios capítulos Que la están busteando Hace varios meses Para que Para dejarla bien parada Mirá Connie no va a ser la última Nada Pero es lo mismo Un poquito Es que está privada Mi chiquita Ay Tranquila Mi julito ¿Vas a extrañar El bigotito? Son mordidas nomás ¿Qué hace bigote? ¿Qué hace bigote? Cualquier cosa Bigote A ver si hay algún sonido De perro Perro Olfateando Sonido La pinko esta semana Se puso insoportable Con el ñeñe Tipo Se ve que alguien En el megáfono Le dictó Ñeñe Y la pinko dijo Uy con esto se roba Chica Me voy a tomar mi tiempo Big porque no puedo salir Chico el diablo Correte por allá Mi chiquita Malulo La pinko está usando El comando El comando pinko Está diciendo todas las palabras Que usa ella Empezó a decir todo Literal literal Comando pinko Comando pinko Tetevilú Chico el demonio Ñeñe Tuti Lulo Tati Estoy privada Chica el diablo Cheto Agu Malulo El hombre Ves a la trompa Merequetengue Arraja pelada Vamos a ponerle la corredita ¿Cómo era Lulu? En el cuello Y de ahí El merequetengue Ah bueno Ok Bien Vos agarra El merequetengue Y yo En algún momento Mi sueño fue ser bailarina Pero ahora que se caguen Los bailarines A la mierda Juan de la hermana Le has dado mucho a este programa Mucho 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 Te han mostrado Como un ser humano Lo peor es que posta Tipo Va a pasar lo mismo Que pasó en el gran hermano Argentina Con la diferencia De que Estas tres Todavía ninguna es ganadora No puede la pinko Y apagar las luces No puede Es injusto La concha de tu madre En Chilevisión Y salían las tres juntos Duraba media hora Pero es lo que tenía que pasar ¿Me entendés? Quiero despedirme De mi buen amigo Bigote Tutito Querido Bigote Ahora se lo rubé Entre la planta Y dice Ay no te vayas Quédate De abajo del sillón Todo con barba Toda la ropa rota Ay no te vayas Quédate Ha llegado el momento Mi pingollita Ha llegado el momento Mi pingollita ¿Tienes aire y pide comida? Si tienes hambre Pide comida ¿Qué consejo le daba? La madre que todos Siempre quisimos Si te hagan ir al baño Anda Si no encuentras El control remoto Pues búscalo Cierra la casa Apaga las luces Voy a cerrar Que la pingo No apague las luces Que no apague las luces En mi casa Que se vayan Pero las luces Sean prendidas Te quiero Te quiero Que igual Espero que con la pingo No es lo mismo Que hicieron con Marco Me parecería un insulto A menos que después No sé Forcen las Las votaciones Para que hagan la pingo Me parece una falta de respeto Para las otras dos finalistas Que hayan dado a Pingo Ya como ganadora No, no le dieron a Pingo Ya como ganadora Pero si le hicieron Apagar las luces Y eso es una falta de respeto Tomen agüitas chicas Chicos de la producción Escuchen Lo que hay que hacer ahora Es lo siguiente Hay que mostrar Todas las cosas buenas Que hizo la Pingo En los últimos meses Hay que armar un clip Mostrar solamente los planos Donde nada va a quedar bien Porque tiene que ganar el programa Necesitamos que el género urbano Bote la Pingo Ah, bueno ¿Se acuerdan de Vivi? Bueno, vamos al repaso De lo que fue Vivi En la casa de la hermana No, tenía un pelo Un día te lo voy a dar Sí, dámelo No tengo tabú No tengo tabú Besos a tres mujeres Te quiero enchapar Te doy un beso Voy a prender stream Corto, 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 corto Me supe Asqueroso ¿Qué hace Mónica? ¿Qué hace Mónica? Mónica le hacía ondas expansivas Para que se fuera Para Bigote y no se fuera Soy parte del agua Soy parte del agua Ocurre que tengo algo Interesante ¿Le vas a proponer que la mano Solo hacia tres? ¿Y la Pingo? Hijo de mil Porque esto fue aleatorio La eligió a ella Para apagar la luz Y cerrar la puerta Porque es como la madre Ajá O sea que le estamos Dando más importancia La con... De tu madre Producción de la mano chile Nada, cualquiera Cualquiera O sea, porque era la más grande Nomás Porque si Connie Era más grande que ella Connie era la mamá De la casa No le iban a decir La mamá de la casa escarcita Qué soretes, amigo Qué soretes Estoy recaliente Siempre acá Nos tomábamos fotos Supo que el espejo No era una cámara No, no se puede apagar Sí ¿Qué hace? Nunca encontré las luces gordas acá Pingo, no tenés que apagar las luces Dejá tocar Ahí está No se puede apagar Bueno, lo voy a romper Se puede apagar las luces La gracia no era que no se podía apagar Que ellos no tenían control ¿Qué? Todavía no ganaste, Pingo Cortala A ver estas luces del espejo Sacá del espejo Y empezás a desarmar Desarmar toda la casa O el televisor no se apaga ¿Te imaginas? Tipo empezaba a romper la bola Tipo agarraba el talco Lo tiraba al piso Es re densa La cámara está bien Suelta luces ¿Se imagina que la pinco ahora? Diga Ah, estoy en vivo Pum Se queda rajapela Y se tira la pileta Y cierran televisión Muchas gracias hermano Muchas gracias hermano Vamos, vamos, vamos La flor de Guadalupe es esto ¿Cómo la flor de Guadalupe? Uy, las piletas tienen luces Bueno, hermano Las tengo que vaciar Y se pone a vaciar la pileta Con baldes Lentamente Lentamente No, no, Jennifer Un poquito más despacio Adelante Tan apurada Jennifer ¿Tenés algo que hacer? Espera No abras la puerta Tendrás que ir caminando Hasta la isla de Chiloé Una cámara Te estará siguiendo Hasta Chiloé Pero esa imagen Parece que cagaron a balazos A Chiloé ¿Cómo que cagaron a balazos A Chiloé? Va a apagar la luz Malísimo esto, amigo Mi sueño que la pingo Saca la tercera Chicos, el drone está haciendo mucho ruido ¿Qué ruido? De lejos se escuchaba Quédate, quédate, quédate Se escuchaban disparos de afuera Y entraba Rubén Trepada por las paredes Jennifer ¿Podés hacer un poco más de tiempo, Jennifer? Se corta todo Ahora Rubén Pero de todas las luces Está en mi casa ahora Te espero una vida Maravillosa Te espero una vida Gracias Te amo Yo no, Jennifer Gracias Yo cuando me encuentra De la planta Fue un buen chiste Gracias, gracias, chat Gracias, chat Es que ustedes no entienden Pero era Rubén En realidad Camuflado en la planta Se imaginan Terminaba de apuntar a la pingo Y apuntaban hacia dentro de la casa Y se veía en la oscuridad Con una lucecita que le daba muy poquito Rubén así sentado en la mesa Acariciando el frasco de Panchito Re raro Se fueron todos Me quedé Me quedé Me quedé Me quedé No, Rubén Re raro El comando Comando pico La matriz al aire Estoy privada Tasty Nieñe Tentenbilu Chico del diablo La matriz al aire Hola Casi Hola, dijo hola Todo mal cortado está esto Así es que yo creo que Fue muy bien elegida Para cerrar esa puerta Elegida por tiempo Porque un programa donde elegía a la gente Te aviso Julio, vos con suerte viste tres programas Usted es el público Para los fanáticos Que se desvelaron Que se desvelaron Que se vieron Se desvelaron Acompañaron hasta la Una Una y media de la mañana Hasta la una y media de la mañana Hola Hola Por si no lo sabían Llegan El viernes a las 20 y 10 horas Se aplaudan Aplaudan cuando haya Aplaudan después Cuando haya incidentes En el aeropuerto En el sentido de la vida Crecer y seguir creciendo Indemilu Hacemos un alto Y a la vuelta le contamos A la vuelta le contamos A qué hora Llega el avión Les vamos a contar A qué hora llegan Los jugadores a Santiago Bionista Le vamos Callate Vivi No te doy el chiste Vivi Callate la boca Un rato La placa que está abierta Desde el domingo Todos los votos Se han ido acumulando Vamos a mostrar la placa Que acompaña A la Pincoya Connie Y Escarcita Datos Si votan por Pincoya Por Pincoya O por Jennifer Los votos cuentan Ahora Si en vez de poner Scarlet Ponen Escarcita No cuentan Connie Jennifer Scarlet El voto es positivo Voy a ver la placa Voy a ver la placa Gente permiso Permiso Vean la placa Vean la placa Podemos mandar Con esta placa abierta Podemos mandar salud A los amigos de Argentina Por supuesto Les vamos a romper No Gente Hasta acá El No me confundí El El penúltimo Capítulo De Gran Hermano Chile Nada Nos queda solamente La final Nos queda solamente El último capítulo La finale Desde el estudio de Chile Ya se han ido de la casa Ya se ha notado Un favoritismo De parte de la producción Que es la Pincoya Hace varios meses Que venimos advirtiendo Como la producción Siempre Le da más espacio A Pincoya Para que hable Muestra más clips Donde se la ve más humana Más auténtica Y todo eso Y bueno Se nota demasiado Que quieren que gane Pero bueno Acá somos tipo Escarcita Acá queremos que ganen Ya sabemos que no ganar Sabemos que el top Va a quedar Connie En fin un segundo puesto Entre Escarcita y la Pinko Ojalá que Connie Escarcita y Pinko Bueno Escarcita Connie y Pinko Pero bueno Realmente me da exactamente Lo mismo Gente hasta acá el video de hoy Si les gustó No se olviden de dejar Su hermoso like Ah bueno Acuérdense gente Que dentro de poco Se viene Granamana Argentina Igual falta un capítulo más Que lo puedo hacer Pero no soy igual Pero se viene Granamana Argentina Así que los quiero ver ahí También Viendo Granamana Argentina Como siempre les digo Si les gustó este video No se olviden de dejar Su hermoso like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita Para no ser el video Se las saca Les de convenciones Acá bajo Twitter, Instagram Youtube, Facebook Blab No Facebook Si también Todas Soy muy activo Por mirar Que tengan buenas tardes Días y noches